Oiga, esto me da mucho gusto compartirlo con ustedes. Ayer fue inaugurada la remodelación de la alberca Aquiles Cerdán, esta alberca que se encuentra en el Complejo Deportivo Ejército de la Revolución que conocemos aquí como el Venustiano Carranza. ¿Viera usted qué bonita quedó? Es una barbaridad de bien como quedó esta alberca olímpica. Ya es una alberca olímpica. Esta alberca tiene una dimensión de 50 metros de largo por 25 metros de ancho, una profundidad de dos metros. Cuenta con 10 carriles de 50 metros para realizar competencias y entrenamientos. Se instalaron 16 bombas de calor, lo que hace más eficiente el uso del combustible y lo reduce casi en un 75 por ciento para mantener en una temperatura aproximada de 27 grados centígrados el agua de la alberca. Temperatura ideal los 365 días del año. Cuenta también con un elevador para personas con discapacidad y que puedan disfrutar de este espacio deportivo que de verdad de ayer lo vi y me quedé sorprendido. Es una situación de primer mundo. En esta obra se invirtieron 50 millones de pesos, se cumplió con todas las especificaciones de la Federación Internacional de Natación y ya se encuentra listo y abierto para el uso de todo público. Ayer en la inauguración de este complejo acuático, que está chulo, de verdad, se debería de dar una vuelta nada más para conocerla. Igual no lleve traje de baño, pero sí vaya a conocerlo porque quedó muy bien. Dijo el gobernador durante la inauguración de este espacio. Es para mí un gusto que esta alberca quede al servicio de los nadadores, de los equipos y de los que vienen a hacer rehabilitación, porque tiene una enorme variedad de usos y sin duda alguna que sí. De verdad, vaya a darse una vuelta al venustiano, vaya a conocer esta alberca que ya de por sí era una alberca olímpica, es impresionante. 50 metros, sus carriles bien determinados, la temperatura del agua ideal para su uso deportivo, pero también para el uso de personas que estén en rehabilitación, donde personas discapacitadas, waterpolo, lo que es la natación artística, en fin. Todo eso ya tenemos en Morelia, en esta alberca olímpica, Quiles-Cerdán, que se encuentra en el Venus. Quiles-Cerdán, que se encuentra en el Venus. Quiles-Cerdán, que se encuentra en el Venus.